La razón por la que hoy es multitudinaria la conferencia de prensa es directamente proporcional al problema del cual queremos hablar y del cual queremos presentar algunas líneas de acción que tiene que ver con la ludopatía adolescente, sobre todo vinculada al juego de azar online ilegal. El 80% del juego online tiene lugar en las plataformas ilegales, que es ahí donde radica nuestro principal problema, por eso el gobernador nos ha solicitado que establezcamos una mesa de trabajo interministerial y una serie de anuncios que queremos hacer hoy respecto de lo que vamos a hacer de ahora en adelante y muchas de las cosas que estamos haciendo. Vamos a crear un observatorio de ludopatía adolescente. En todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, 4.700 escuelas, vamos a bloquear las direcciones de IP, de las plataformas de juego legal online y de todas aquellas ilegales que encontremos y denunciemos. En la provincia de Buenos Aires ya hace 20 años que existe un programa de prevención y asistencia al juego compulsivo. Ahora ya estamos trabajando con los temas de ludopatía de juego online. Tenemos una línea de orientación y acompañamiento telefónico en materia de salud mental. Vamos a poner en valor y fortalecer los 10 centros de atención en materia de ludopatía con los que ya cuenta la provincia en distintas localidades. Vamos a avanzar en una reglamentación de la publicidad sobre la base de distintos elementos, la necesidad de exhibir leyendas preventivas en las plataformas de juego online, la no incitación directa al juego, la restricción de los horarios en los que se permite la publicidad de las plataformas y en nuevos parámetros de protección a los usuarios en materia de datos personales. Por último, la cooperación interjurisdiccional. Le pedimos al Gobierno Nacional que se involucre en estos temas, en estas materias y poder trabajar en conjunto también con el Gobierno Nacional, sobre todo para poder bloquear efectivamente estas plataformas de juego online ilegal que están hosteadas en el exterior. Por los discursos permanentes que se emiten desde el Gobierno Nacional, desde algunas usinas del pensamiento de enriquecerse rápido, sin esfuerzo, etc., estamos viendo que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes están involucrados en un proceso que entre otras cosas los ha llevado a volcarse masivamente a las cuestiones vinculadas al juego online. Los tenemos que cuidar, es nuestra obligación, es lo que nos pidió el Gobernador. Les tenemos que hacer entender a nuestros chicos, a nuestras chicas, tenemos que trabajar mucho con eso, a sus familias, a sus amigos, que jugar apuestas online no garpa.